hola amigos bienvenidos a cocinando con tati hoy voy a preparar un arroz con tocineta y cebolla y estos son los ingredientes que yo voy a estar usando aquí tenemos la tocineta o el bacon tenemos el beef broth beef broth esto se compra en el supermercado en el área donde están las sopas y todas esas cositas cambios y esto voy a estar usando también le voy a poner de este este es el arroz que uso le voy a poner un poquito de sazón completa eso es opcional a mí me gusta echarle un poquito lo tengo ya aquí cebolla le voy a poner a mucha gente no le ponen ajo pero a mí me encanta el sabor del ajo le voy a poner ajo que ya lo hice aquí en el mortero y le voy a poner un poquito de mantequilla cuál es el procedimiento bien fácil vamos a coger el bacon lo vamos a cortar en pedacitos y lo vamos a llevar a freír después que esté frito vamos a cortar la cebolla también y lo vamos a mezclar le ponemos todos estos jugos y en la mantequilla el sazón completo y luego le ponemos el arroz y así de fácil así que le hice la introducción de los ingredientes y y ahora voy a cortar la cebollita voy a cortar el bacon o la tocineta y nos vamos a ir a la estufa o el fogón como ustedes le digan ok yo voy a cortar el bacon lo vamos a cortar en pedacitos no muy grande vamos a cortar el bacon primero porque la cebolla recuerden que no se puede no se puede la cebolla cocinar mucho porque entonces se se quema vamos a decir ya yo lo tenía descongelando para que se me haga un poco más fácil cortarlo entonces lo corto así el pedacito recuerden que cuando empieza a freírse se vuelve bien pequeñito aunque eso cortamos el bacon nos llevamos a la estufa ok yo lo voy a dejar así para no hacerlo muy déjame ver que no esté muy muy pequeñito pero tampoco muy grande verdad ok aquí ya tenemos el bacon vamos a hacer ahora este bacon lo vamos a poner aquí en el caldero o en la olla y lo vamos a llevar a freír luego vamos a cortar la cebolla pero mientras tanto como la cebolla como el vehículo se tarda un poquito más voy a prender acá la estufa y voy a traer el vehículo que ya lo tengo aquí aquí está el vehículo lo voy a poner a freír ok ok ya lo puse en el fogón que vamos a hacer ahora ahora vamos a cortar la cebolla vamos a cortar la cebolla en unos cuadritos y cuando ya esté listo el bacon vamos a empezar a mezclar todo y eso es el arroz con tocineta y cebolla así de fácil bien fácil vamos a cortar la cebolla cortamos la cebolla cortamos la cebolla ok yo la corto así para que se me haga fácil mucho cuidado y después la corto aquí mientras tanto no sé si pueden escuchar que el vehículo ya se está bien entonces así para no cogerle mucho tiempo y regresar en un momento pues cortamos la cebolla vamos a pelar y arreglar esta otra cebolla y después regreso con ustedes para enseñarles el procedimiento bien fácil ganas de cambiar de rutina y hacer otro arroz además también este arroz déjenme decirles que este arroz este arroz se utiliza mucho aquí en las fiestas tradicionales de la navidad acá en Puerto Rico este es un arroz que tampoco nos puede faltar entre medio del arroz con gandules el arroz con la vizuela verde y todos estos arroces este es uno que lo hemos adoptado últimamente y no nos puede faltar en la fiesta tratamos de hacer dos arroces así que voy a seguir cortando la cebolla y regreso con ustedes en un momento no se vayan para que vean todo el procedimiento del arroz con tocineta y cebolla ok regresamos en un momento hola aquí seguimos con el arroz con cebolla ya el bacon está frito y lo que hice fue que lo retire un poquito para poner en la misma grasa que soltó el bacon ahí que vamos a hacer ahí vamos a poner la cebolla aquí está la cebolla con también mantequilla todo lo voy a mezclar todo aquí recuerden que cada persona hace las cosas diferente usted lo puede hacer así o lo pueden hacer de otra manera he visto que otras personas lo hacen de otra manera diferente ok ahí cambió la temperatura del aceite y se enfrió vamos a esperar que se caliente un poquito la cebolla entonces mientras la cebolla se calienta ok voy a abrir aquí los potes ya tengo este abierto ok este otro que son los jugos que le vamos a echar y quiero mencionarle que ustedes le pueden echar caldo con sabor a res que también lo venden en el supermercado lo venden yo le voy a echar un cubito viene así se lo echa ahí y con el caliente y con el agua se va a disolver se va a disolver fácilmente ahí ahora calentamos un poquito la cebolla yo no quiero que se me cocine mucho por eso no la puse junto con el bacon ok entonces quiero que se quede un poquito este durita no muy muy monja entonces ahora que voy a hacer le vamos a echar los jugos estos son los jugos que los consigues en el supermercado estos caldos este es otro y ahí lo vamos a dejar hervir que hice reservé el bacon para echárselo después a ver rico ok ya es el caldito ahora lo vamos a dejar que hierva este arroz queda así negrito lo vamos a dejar ahí que hierva un poquito para entonces ponerle el arroz lo probamos de sal y eso sería arroz con trocineta y cebolla y aprovecho para decirle que se suscriban a mi canal que me de un like comparte el video para que tus amistades vean como se prepara un arroz con trocineta y cebolla y mucha gente también le dicen arroz griego ok así que haciendo las recetas de la navidad que viene por ahí acción de gracias porque ya comemos mucho arroz comemos mucha carne hacemos diferentes postres así que le voy a ir a estar haciendo algunas recetas para si ustedes se animan si tu mi hija se anima porque mi hija me dice mami sube los videitos para yo cocinarles y para mis nietas entonces si ellos si tu te animas a hacer esta receta igual que mi hija que mi hija se anima así que Maida anímate anímate para que hagas un arroz griego este es un arroz griego o un arroz con trocineta y cebolla así de fácil nada del otro mundo es una receta bien fácil vamos a dejar que hierva un poquito mientras tanto yo tengo acá el arroz lo voy a lavar y después sigo con ustedes está bien ya saben suscríbete a mi canal comparte dame un like para que mis videos sigan moviéndose para que me ayudes a crecer el canal como nosotros este los que nos gusta la cocina en otros países le gusta la comida boricua y no saben cómo prepararla pues mira aquí está Tati que te va a enseñar cómo hacer esas recetas cómo preparar esas carnes cómo preparar ese arroz tengo algunas recetas por ahí en el canal pendiente y se las voy a ir subiendo poco a poco así que regresamos en un momento ok vamos a continuar con el arroz con tocineta y cebolla así que ya hirvió el agua como pueden ver aquí aquí y ahora y ahora qué vamos a hacer vamos a ponerle el arroz ahí cayó ok vamos a ponerle el arroz y lo vamos a dejar lo vamos a dejar ahí que hierva que se cocine el arroz y ustedes se preguntarán pero qué pasó con el bacon pues miren el bacon yo le estoy reservando para cuando ya el arroz seque el agua entonces yo le pongo el bacon miren cómo se ve miren cómo se ve ese arroz cómo se ve ese juguito y vamos a darle el punto de sal perfecto el punto de sal está perfecto no hay que hacerle absolutamente nada ok ahora yo voy a esperar que hierva que este arroz hierva seque esta agua cuando seque entonces yo le voy a poner el bacon así que para no dejarlos ahí mirando la olla solamente eh vuelvo en un momento para indicarle para que ustedes vean cómo se ve el arroz y cuando le voy a agregar el bacon ok y recuerden que ustedes hay personas que le ponen parsley y otras personas le ponen diferentes cosas pues yo este quiero mencionarle que cada cual cocina como decimos a su manera usted le puede agregar algún ingrediente o le puede quitar un ingrediente lo que a usted no le gusta usted se lo quita lo que a usted le gusta usted se lo pone recuerden que la cocina siempre es inventar así que volvemos en un momento seguimos con la receta del arroz con tocineta y cebolla le voy a mostrar cómo está quedando ese arroz miren miren qué bonito está quedando ese arroz está quedando bien bonito si usted le echa si usted le echa más jugo puede quedar un poco más prieto como yo digo miren todavía le falta un poco todavía le falta un poquito más de cocinar lo vamos a mover de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo y lo volvemos y lo tapamos pero que yo voy a hacer en este punto recuerden que yo le dije que yo le iba a poner el bacon cuando ya el arroz estuviera seco verdad pues este es el momento ahora yo cojo el bacon y se lo ponemos ahí y lo movemos lo movemos para que tenga un poquito aquí hay tres libras de arroz o sea una bolsita de esas que le mostré el paquetito ese que le mostré esos son tres libras de arroz y le eche las tres latitas de jugo en realidad yo pienso que podría llevar cuatro porque yo le puse una tacita como esta más de agua eso quiere decir que si le hubiese puesto cuatro latitas del del jugo de cebolla de cebolla hubiese sido perfecto porque verdad para que no quede como que muy crudo pero miren como está ese arroz lo pueden ver ahí verdad se ve muy muy bonito y ahora lo tapamos y lo dejamos que se termine de cocinar por si tiene algún granito crudo como decía mi mamá tienes algunos granitos crudos ahí lo dejamos y ya mismo ya prácticamente el arroz ya está ya lo único que hay que hacer esperar que se cocina un poquito más y listo para servirlo ya saben que esto es arroz con tocineta y cebolla así que lo dejo y cuando regrese ya lo que voy a mostrarles es el arroz completamente preparado listo para comer ok volvemos en un momento va y aquí le muestro cómo quedó el arroz con bacon y cebolla y lo serví con unos plátanos maduros y un pollo hecho en el air fryer miren que cosa deliciosa y eso quedó riquísimo así es la presentación para que ustedes se animen a hacerlo ya saben suscríbete dame un like me lo gané me gané ese like porque este arroz quedó delicioso pero bien delicioso así que anímese Maida mi hija anímate mi amor mira qué bonito se ve ese arroz y quedó granosito sueltecito riquísimo no nos podemos quejar así que ya tenemos una opción más para esas comidas de acción de gracias y para esa comida de noche buena navidad y despedida de año año nuevo reyes así somos los puertorriqueños que comemos mucho en la navidad imagínense que el primero de enero ya estamos haciendo la inscripción para ir al gimnasio aunque casi nunca logramos rebajar esas 10 libras que subimos en la navidad de tanto dulce tanto arroz y tanta carne que comemos así que con esto los dejo dios los bendiga hasta el próximo vídeo cocinando con tati bye